y la definición totalmente desviada. Y aquí va a llegar el gol. Pedro Gutiérrez ganó línea de fondo. Pedro Gutiérrez ganó la raya. Pedro Gutiérrez le dio amplitud y profundidad al ataque de Dill. Superó en velocidad a Dionisio. Saque el centro hacia atrás. No controla bien Alejandro Molina y apareció allí, abajo del arco. El Samurai, el japonés barranquino, Masakatsu Sawa, para poner el 1 a 0. Japonés, pero que vive en Barranco, en el barrio de Torres Paz. Ahí está el tanto de Masakatsu Sawa, para el 1 a 0.